52. Se fabrica cocinando polvo con bicarbonato y rompiéndolo, y después en trozos pequeños llamados piedras o rocas, y crepita o hace crack, 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 cuando se calienta y se fuma y... Breve historia de tus rocas. Desembarco. Yo quería dibujarte el soplo de las nubes. Aumento de dopamina. Zona rocosa. Relieve de amor atormentado. El crack es una droga que aumenta rápidamente la liberación. De dopamina en el cerebro. Un río de rocas pierde el cauce y... y era todos a su paso. Al mismo tiempo, bloquea su recaptación haciendo que... se acumule en la sinapsis. Espacio entre las neuronas. Ojos fríos. Euforia. Ojos tremendamente fríos. La acumulación de dopamina provoca una oleada súbita de éxtasis. Rocayosas. Una cadena montañosa te circunda y... querés cortarte la cabeza pulpo fuera del agua. Los consumidores a menudo experimentan un placer intenso. Mayor energía, mayor confianza en sí mismos y... Una fuerte sensación de invencibilidad. Sobreestimulación. Ojos fríos. Rocas gravas. Rocas limo. Rocas brecha. Roca tu cara contra el hormigón. Rocanrol en el cemento. Ruinas de rocas te atrapan las piernas. Esta droga sobreestimula. Las vías neuronales de recompensa. Lo que provoca el deseo compulsivo de seguir usándola. Rocas igneas. Sedimentarias. Metamórficas. Además, el consumo repetido de crack agota el suministro de dopamina. Ojos fríos. Azul. Hielo. Frío. Lagos. De agua marina. Con el tiempo, lo que provoca es... Una incapacidad de experimentar. Placer y dependencia de la droga para sentir bienestar. Adicción al crack. Arranca corazones. Dame tu droga. Al consumir crack, crack, crack. Repetidamente. El cerebro crea neuroadaptación. Ajusta su funcionamiento a la presencia de la droga. Esto provoca tolerancia y... Contribuye a la adicción. Nieve, nieva, nieve. Ya que se vuelve dependiente de la droga para mantener su funcionamiento. Efectos negativos. Canto rodado. El crack afecta a la toma de decisiones y... Al consumo de impulsos. El consumo prolongado de la droga crack provoca déficit cognitivos y... Aumenta el riesgo de trastornos de la salud mental. Como ansiedad, depresión y psicosis cocaínica. Brotan de tu oído medio las voces de tus enemigos y se enroscan en tus hemisferios. Infidelidad. Celos. Traición. Líbido suelta. Estas sábanas tienen las huellas del flujo vaginal. Triángulos. Alguien eyaculó en mi cama. Gritas. Brote. Se vuelve. Te volviste hombre enredadera. Yo oblicuo al mundo que pasa y me pegan los hombros.